Buenas tardes a todos. Vamos a estar iniciando la sesión uno. Va a ser mi gran placer poder moderar esta sesión que tiene que ver con las transiciones de la resiliente donde nos vamos a enfocar en agua, alimentos, tierra y océano. Esta es una oportunidad para poder transformar la resiliencia en el sector del agua con los desafíos asociados con el cambio climático. Como todos sabemos, el agua es la situación clave de la región, especialmente por las situaciones, los patrones de precipitación, la disponibilidad de agua en la región justo junto con algunas inundaciones que proveen desafíos y la disponibilidad de agua y calidad. Este desafío lo hemos visto con cortes de agua en áreas como México, Montevideo. También hay sequías que hemos visto en el área de las Amazonas y Centroamérica. Los oradores de hoy van a presentar innovadoras soluciones para estos desafíos en frente al cambio climático para invertir en la gestión de agua. Y sin este tipo de economía no hay desarrollo. Estamos muy complacidos de tener a Virginia Rivero, que es la superintendente para la gobernanza en Brasil para la provisión de agua, María Eugenia Ayala, la gerente de la división de políticas y de la autoridad del Canal de Panamá, que vamos a estar presentando sus estrategias y la adaptación para el agua con su propio modelo de negocio. Estamos muy halagados de tenerlos aquí dentro del sector financiero, que sería María Eugenia de la Peña del BIT para las adaptaciones a largo plazo y la sostenibilidad del agua. Del ángulo de la política tenemos al señor Abel Centella, así como la señora Sedan, que es la secretaria de los recursos naturales del gobierno de Serna. Y incluyendo el modelo del agua y sus sistemas para los desafíos que existen en el agua, con lo que tienen que ver con las inundaciones y aumento de los océanos. Estamos muy agradados de tener con nosotros al señor Ryan Bonaport, que está manejando el proyecto de Granada referente al agua y que pueden también poder alcanzar la seguridad de los niveles del agua en el Caribe. Vamos a darle la oportunidad a cada orador de que puedan implementar las soluciones para la gestión del agua frente al cambio climático. Estas intervenciones van a permitir que todos puedan participar interactivamente. Así que, una vez dicho eso, vamos a iniciar con la señora Virginia Riviero. Ella es la encargada de la Sostenibilidad y Gobernanza Corporativa de Sabebs, y en donde está trabajando a la luz y contra la falta de agua. Muchas gracias a todos mis colegas que están aquí compartiendo este panel conmigo. Muchas gracias por CEMUC, por invitarme a este gran evento a hablar un poco más acerca de nuestras iniciativas en Latinoamérica y el cambio climático. Primero que todo, me gustaría poder hablar un poco acerca de Sabebs. También quiero darles un ejemplo de un proyecto muy amplio que estamos llevando allí, que está relacionado con la adaptación, la agenda de resiliencia. Y para iniciar, Sao Paulo es una compañía que nació hace 50 años atrás como una compañía de Sanidad de los Estados Unidos. Lositting y Tierescloud que tiene sus acciones conjuntas en la Bolsa de Valores de Nueva York. Somos llamados una compañía mixta y hoy estamos sirviendo a más de 306 municipalidades en todo el estado de Sao Paulo, representando 65% de la población de Sao Paulo. Somos una de las compañías más amplias que tienen que ver con agua. Estamos trabajando con la recolección de Sabespe en el estado de Sao Paulo. Recordemos que Sao Paulo es uno de los estados más poblados de Brasil, por lo tanto, tenemos una representación muy importante en este campo dentro del país. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Para poder empezar con este ejemplo que quiero compartir con ustedes, tenemos este río principal que cruza todo el estado. Se llama Río Chete. Les puedo mostrar una imagen de lo amplio que es este río y lo importante que es para nuestro estado y para Brasil. Por favor, pase a la siguiente diapositiva. En 1992, cuando enfrentamos esta realidad por la totalidad del río, la totalidad del río había sido contaminada. Y luego, cuando eso sucedió, el gobierno de Sao Paulo decidió empezar este proyecto con el río contaminado y en 2020 tuvimos una reducción de 5.000 kilómetros de las áreas contaminadas. Como pueden observar en la línea roja, esta es una región que comprende la región metropolitana de Sao Paulo. Como ustedes sabrán, tenemos el estado de Sao Paulo, pero también tenemos la ciudad de Sao Paulo, que es la ciudad más amplia de Suramérica. En las áreas grises, ven un área de población muy densa. Tenemos el río que está cruzando toda la ciudad. Si recordarán la última imagen, van a ver que este es el área principal del río que estaba contaminado. En 2019, iniciamos un programa muy extensivo para poder contrarrestar la contaminación de este río. Y con el río Piñeros, empezamos a enfrentar, digamos, algunas situaciones de informalidad en la ciudad. En Brasil, especialmente en Sao Paulo es una ciudad tan grande en Sudamérica que teníamos dificultades en nuestras aguas y en nuestros humedales. Un bajo ingreso per cápita. 32% de la población de Sao Paulo tiene un ingreso per cápita con salario mínimo. Y la cuarta parte de ellos viven en lugares irregulares. Esta imagen que observan es la imagen del río contaminado que se encuentra en el centro de la ciudad. Iniciamos este programa especialmente en áreas con alta vulnerabilidad, con una gran alternativa de infraestructura de infraestructura de ingeniería. Como este tipo de infraestructura que necesitamos adaptar para poder garantizar que podamos tener esta recolección. Ok, muy bien. A continuación, la próxima diapositiva. También hicimos mucho trabajo con la comunidad como educación ambiental, programas sociales, programas sociales, que tenían el objetivo de hacer que la población participara con este programa. No solamente servíamos a esta población con agua limpia y tratamiento, pero también le presentábamos una realidad y posibilidad que estaba abierta para ellos. Por lo tanto, de vuelta a este mapa en 1991, cuando inició este proyecto, teníamos todas estas áreas rojas que ven en pantalla con la región metropolitana de Sao Paulo con tratamientos contra algas. En diciembre 2022, después de este programa, que era el programa del nuevo río Piñero, pueden ver en pantalla que toda esta área cubierta ofrecía el tratamiento con plantas para tratar las algas. Ahora, esta es una imagen reciente del río Piñeros. Hasta el momento, hemos invertido 400 millones de dólares. Hemos realizado más de 650 mil conexiones de personas que incluyen nuestros servicios. El río está completamente integrado a la ciudad. Pueden observar estas imágenes en donde las personas pueden ir a montar bicicleta, a trotar, y los alrededores y la vegetación se han recuperado. El próximo paso es con una nueva fase y vamos a poder invertir 2 mil millones de dólares en los próximos años para poder ofrecer el servicio a más de 2 millones de personas con los principios de economía circular que no solamente van a tener con la agenda de adaptación y resiliencia, sino también la agenda de mitigación. Estamos recolectando el metano, que sabemos que es un producto que sale de este tratamiento de algas, con un tratamiento de biogás. Y también estamos buscando por soluciones que puedan promover la eficiencia de energías. Este es un breve vistazo del programa y lo quiero compartir con ustedes. Entonces, estamos trabajando arduamente para poder promover el acceso a agua limpia, al saneamiento de las aguas y a los ríos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Esto es tan interesante verlo. Mucho que se han invertido en este proyecto. Ahora le quiero facilitar la palabra a María Eugenia Ayala, gerente de la División de Políticas y Protección Ambiental de la Autoridad del Canal de Panamá. Buenas tardes. Gracias, Montse. Y realmente aprecio la oportunidad de poder compartir con ustedes un poco acerca de lo que estamos haciendo en el Canal de Panamá. Estamos trabajando con las comunidades en la cuenca del Canal de Panamá. Primero, quiero hablar un poco acerca del área, del área en el Canal de Panamá. El área del Canal de Panamá tiene un uso de tierras variables. 54% es bosques en el territorio y 3% está cubierto, 13% por aguas. Y luego tiene un área con populada. La cuenca provee agua para la población que se encuentra en el área, pero también toda el agua, que es agua fresca, utilizada para la población de Panamá, Colón y Panamá Oeste, viene de la cuenca del Canal de Panamá. Y para las operaciones del Canal de Panamá es un sistema abierto en donde tenemos la cuenca y tenemos al consumidor que también se encuentra fuera de la cuenca del Canal de Panamá. La conservación y protección de los recursos acuáticos tienen un impacto en la economía y en el desarrollo social. Del 2004 al 2020, hemos evaluado el impacto de nuestras políticas y programas dentro de la cuenca. Podemos decir que positivamente el área reforestada ha aumentado por un 159% aproximadamente. Nuestro uso ha sido bastante estable, eso es positivo. No hemos estado deforestando más áreas para poder incrementar la práctica de la agricultura. Y también los bosques secundarios se han mantenido estables durante los años. Y en todos estos sistemas, todos los programas en los cuales hemos trabajado, se enfocan en las personas, las personas que viven en la cuenca del Canal de Panamá. Y garantizamos a la población que vamos a tener calidad y cantidad de agua para la población. Para esa población que se encuentra alrededor del Canal de Panamá y para las operaciones del canal. Quiero mencionar un ejemplo. El título de las tierras es un programa que inició en el 2006 aproximadamente. Cuando ustedes escuchan acerca de titular las tierras, ¿cómo se relaciona con la conservación y el agua? Este programa de titulación es un programa que nos ha permitido alcanzar más de 10.000 títulos emitidos a los agricultores, comunidades y propietarios de pequeñas áreas de tierra. También ofrece muchas oportunidades para estas poblaciones. Pueden acceder con préstamos, pueden acceder a proyectos. En general, pueden mejorar su calidad de vida. Y a la vez, pueden mejorar esas condiciones, los cuales les ayuda con las prácticas no sostenibles. Entonces, definitivamente, todo se relaciona con la conservación de los recursos. Bajo este programa, desde su diseño, hemos tratado de hacer un gran esfuerzo para que las mujeres puedan participar. Es una forma extraordinaria de poder promover igualdad y oportunidades igualitarias. Con este enfoque, tengo que mencionar que nuestro trabajo en la cuenca del canal inició en el 2000. Se inició cuando el canal estuvo bajo la administración del gobierno panameño. Todos los programas han crecido con el tiempo. Hemos iniciado y desarrollado diferentes estudios para conocer el territorio, los recursos naturales y las condiciones sociales. Hemos trabajado con participación pública y plataformas con consejos consultivos, comunidad local, coordinados por las comunidades. en donde las instituciones, autoridades locales, inclusive la autoridad del canal de Panamá, pueden abordar diferentes problemas en el territorio. Hemos trabajado en educación ambiental, conservación de la tierra, grupos juveniles que tienen un liderazgo sólido y, por ejemplo, hoy han estado inclusive liderando el consejo consultivo. Estos programas o ahora mismo se tiene un enfoque en el desarrollo socioeconómico basado en el enfoque de conservación y ahora mismo puedo compartirles que estamos buscando ese desarrollo socioeconómico como una forma de proteger recursos naturales y, por lo tanto, también protegemos la calidad y cantidad del agua. Todos los programas que tenemos tienen personas como su centro con un enfoque social y tenemos otros programas que se trabajan con instituciones, autoridades locales, instituciones como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y otros que abordan temas culturales de educación ambiental, educación formal e informal y también están trabajando con comunidades, escuelas y toda la comunidad alrededor de la escuela. Hoy nos encontramos ofreciendo diplomas a maestros en las escuelas con un programa que reconoce el Ministerio de Educación del lado ambiental. Continuamos con nuestros programas que se relacionan con la reforestación, restauración también y trabajando del lado económico con negocios verdes, ecoturismo, productores de café son divisiones que se trabajan con el desarrollo social en el cual presentan la conservación de los recursos naturales. Ese trabajo también se basa en una visión a largo plazo. Los planes iniciales que se dieron hace como 20 años atrás han sido revisados durante 2020 a 2021 estuvimos trabajando con el apoyo del BID y con una sólida participación para poder desarrollar la estrategia para el desarrollo sostenible y decarbonización de la cuenca y mucha planificación. Con este documento que ha sido emitido, uno de los desafíos era considerar el riesgo climático que podía estar presente en la cuenca del canal de Panamá y para poder evaluar a través de la adaptación y mitigación tomamos en consideración estos puntos en nuestro programa y con esto quiero concluir con la estrategia de tres valores fundamentales con el desarrollo socioeconómico de bajo impacto el patrimonio de la biodiversidad para considerar la resiliencia y decarbonización y este es nuestro plan para los próximos cinco años no solamente tiene que ver con el plan de la autoridad del canal pero es un plan que va a ser implementado por el canal pero también con todas las instituciones con las cuales trabajamos en el territorio y la comunidad por supuesto para concluir esa conexión cercana entre las comunidades y el canal y el agua que utilizamos se traduce en esta imagen en esta imagen quiero comentar que durante septiembre tuvimos una visita a las esclusas de agua clara con dos mil niños de diferentes escuelas que se encuentran alrededor de la cuenca del canal para poder fortalecer esa conexión con lo que hacen en su comunidad y el canal de panamá esos son esfuerzos que impactan las operaciones del canal gracias gracias mario genia es muy interesante es dinero de fondos privados que se está usando para hacer estas inversiones y que tienen visión de largo plazo ahora mario genia de la peña nos va a hablar de financiamiento innovativo que es tan necesitado muchas gracias y gracias por la invitación al bid para que puedan conversar de este tópico relevante que es dinero todo el dinero que necesitamos para hacer todas estas grandes inversiones en el sector agua de hecho hemos identificado que si queremos lograr este sex tenemos que invertir más cinco veces más de lo que estamos invirtiendo en este momento es un gran reto en los siguientes años para poder cerrar esta brecha con las inversiones en la presentación si me ayudan con las diapositivas por favor aquí vemos en esta diapositiva y por supuesto hay mucha responsabilidad de las potabilizadoras para financiar para se financian a través de algunos impuestos transferencia de impuestos y esta brecha de inversión tiene que ser de alguna forma cerrada y ahí es donde las finanzas innovadoras o innovativas convienen que pueden ser bonos préstamos como inversión tradicional y la idea es buscar forma de invertir más eficientemente y cómo podemos movilizar distintos fondos privados y otros recursos provenientes de otras fuentes para maximizar el impacto de lo que estamos haciendo en el sector para poder lograr por supuesto los ODS pero también para cumplir los NSDs y los planes de acción nacional que establecen el tema del manejo de los recursos de agua y en eso es lo que estamos trabajando muy fuertemente por supuesto tenemos también nuestros préstamos convencionales tradicionales que tratamos de implementar para maximizar estas inversiones pero ahora también estamos trabajando para las estructuras gubernamentales innovativas que están tratando de obtener estos dos resultados eficiencia y movilización de nuevos fondos sigamos a la siguiente diapositiva por favor aquí es un resumen breve de mecanismos innovativos que hemos identificado algunos temas en los que estamos trabajando por ejemplo los bonos temáticos que ya mencioné también tenemos inversiones préstamos inversiones temáticas tenemos finanzas combinadas tenemos bonos por ingresos también fondos de agua y algunos de riesgo y mantenimiento es una especie de toolkit o cajita de herramientas de mecanismos innovativos que implementamos según las necesidades y el contexto en cada uno de estos y yo quisiera enfocarme un poquito más en los bonos y finanzas combinadas una diapositiva más por favor quisiera comentar qué es lo que se ha estado haciendo en Colombia específicamente trabajando con dos operadores de agua una la potabilizadora de Pereira y la otra la potabilizadora de Bogotá y en estas dos instalaciones se identificó un portafolio de proyectos verdes que podía ser integrado para generar bonos y era un muy buen portafolio en Pereira que representa más de 40 millones de dólares y la potabilizadora de Bogotá a un nivel de 240 millones de dólares que han sido estructurados y la emisión de estos bonos va a ser lanzada prontamente y lo que hemos notado que la demanda de este tipo de bonos podemos ver que ahora son más asequibles así es que hay un potencial muy grande para seguir trabajando en esta línea y lo que se necesita realmente es apoyo técnico para definir los KPIs los indicadores principales que nos puedan ayudar a establecer el caso o la lógica para la creación de estos bonos esperamos que vayan a salir pronto y estén ya en el mercado abierto la siguiente diapositiva por favor como banco usualmente desarrollamos estas estrategias regionales que nos ayudan a identificar los retos regionales y también para establecer estas líneas estratégicas en las que estamos trabajando y una de estas líneas en términos de seguridad hídrica específicamente son inversiones y financiamiento sostenible si vamos a la siguiente diapositiva por favor lo que le queríamos mostrar una de las estructuras interesantes que estamos creando es este programa que está apuntando a los retos en la cuenca del Amazonas como saben es una cuenca transfronteriza todo el Amazonas abarca muchos países que son que conforman esta cuenca por supuesto hay retos políticos pero también comparten este problema común y este programa ha sido integrado y se ha preparado para obtener financiamiento del fondo climático verde más de 100 millones de dólares que van a ser apuntalados a los temas ambientales y retos climáticos en la Amazonia y finalmente si pasamos a la siguiente diapositiva quiero comentar brevemente sobre otra facilidad crediticia que ha sido construida y esta es específica para el Caribe esto es un programa que desea apuntar a las necesidades de las potabilizadoras con resiliencia ya sabemos que el Caribe es una de las áreas más vulnerables en términos de inundaciones efectos climáticos y este programa esta facilidad de crédito desea apuntalar en primer lugar atender las necesidades en la siguiente diapositiva por favor primero como asistencia de recuperación temprana en caso de algún evento catastrófico pero también para brindar liquidez después de un evento de riesgo natural es una forma de apoyar al sector hemos identificado que muchas veces hacemos muchos trabajos con las potabilizadoras y de repente llegan estas situaciones y la potabilizadora queda fuera de operaciones por un tiempo y pasa mucho tiempo para que se pueda recuperar según la naturaleza del daño así es que la idea de esto es apuntalar a estas necesidades para garantizar una recuperación rápida en el servicio y también esto apoya financiamiento que trata de generar movilización de fondos de otras instituciones financieras y finalmente para cerrar esta intervención en la última diapositiva quisiera enseñarles algunas de las publicaciones que el banco ha lanzado y que puede encontrar también en la página web del banco que específicamente atiende estos temas de financiamiento innovativo aquí hemos desarrollado guías para brindar asistencia orientación a las potabilizadoras de agua y a instituciones que desean trabajar en el desarrollo de este tipo de estrategias y como abarcarlos y también sistematización compartir experiencias y las lecciones aprendidas ahí están los nombres pero de todas maneras usted puede encontrar esto en la página web del BID muchas gracias María Eugenia esto es sumamente interesante especialmente todo el trabajo relacionado con los bonos y hay una gran necesidad de finanzas quisiera abrir el piso para preguntas y respuestas antes de pasar al programa de políticas si alguien se quiere unir a la conversación levante la mano y le pasamos un micrófono mientras tanto quizás una de las preguntas más grandes que yo misma tengo sobre todo trabajando con el financiamiento del sector privado es por qué se invierte en este tipo de proyectos por qué invertir en el caso de Brasil 400 millones de dólares para proteger agua y 2 mil millones de dólares en servicios bueno es una sesión bilingüe y también por qué el canal de Panamá invierte también tiene este enfoque y también tienen interés en tratar de hacerla resiliente a los embates de los efectos del cambio climático a ver si las tres pueden ir contestando el agua es un recurso que promueve la vida en distintas formas y para nosotros no solamente tiene que ver con un proyecto en sí para entregarle a nuestros clientes solamente por una ganancia sino también para que se maneje un recurso tan básico para la población que entrega por supuesto también en términos de mejor calidad de salud y otro tipo de necesidades así es que es el tipo de inversión que realmente tenemos que hacer y de una forma adecuada sostenible para asegurarnos que de un lado valga la pena la inversión para nuestros inversionistas porque tenemos que rendir cuenta sobre el dinero que se usa y que se necesita para este tipo de inversiones pero también para hacer entrega de algo que es mucho más grande que solamente un objetivo de la compañía o llevar una propuesta adelante algo que beneficia a la población y son las condiciones básicas de la vida tratamos de poder cubrir esta visión con la estructura básica que estamos tratando de insertar y creo que es la principal meta detrás de el por qué se están realizando estas inversiones de parte de mi institución gracias yo quisiera decir en primer lugar que por ley tenemos derecho a proteger la cantidad y calidad del agua también la cuenca del canal y por convicción después de 20 años de guerras la forma de proteger los recursos naturales para beneficiar a la población es involucrarla y también tenemos que trabajar más y lo que invertimos el día de hoy tiene que ser más más gente que proteja la cuenca porque así se beneficia el país debido a los ingresos recibidos del canal de Panamá y tener agua potable para sí mismos hoy estamos trabajando muy fuertemente en estrategias para brindar y mejorar las condiciones de todos estos grupos y también para garantizar a largo plazo que todavía tengamos agua suficiente tanto para la población porque la mitad de la población del país depende de esa cuenca la pregunta de cómo ha sido trabajar en temas de cambio climático dentro del sector de agua realmente ha sido un gran reto el BID ha estado manteniéndose en estas conversaciones de cambio climático desde hace mucho tiempo y ha sido un gran reto aterrizarlo al sector agua y sanidad naturalmente es un sector que tiene mucho que ver con adaptaciones al cambio climático contribuciones con emisiones de gases invernaderos así es que definitivamente si queremos abordar el tema del cambio climático tenemos que trabajar en este sector mencioné durante mi presentación que hay un gran reto para lograr que las potabilizadoras y el sector de agua las instituciones que logren hacer esta conexión entre las necesidades de infraestructura y seguridad hídrica y que compagine con la agenda establecida de cambio climático y la forma como podemos lograr hacer esto es ver las grandes oportunidades que se abren por eso hablé de esos planes de financiamiento muchos de estos vienen del fondo verde para el clima facilidades de crédito que tenemos y tratar de que el sector agua tenga una gran porción de estos fondos con los proyectos que estamos llevando adelante alguien tiene alguna pregunta de seguimiento estos puntos interesantes que se han desarrollado con respecto al agua y que está ligado tanto a los mandatos y también al financiamiento y como podemos crear estos puentes para lograr que estos proyectos vayan hacia adelante de la Secretaría de NFCC tengo dos preguntas una es Redimian y para María Elena ambos mencionaron que existe una correlación positiva entre la mejora de los desarrollos sociales y mejor manejo de los recursos si pudieras elaborar un poco más sobre eso como una cosa afecta a la otra y también había otra pregunta dijiste que hay más demanda de bonos que lo que pueden generar los países si comprendí correctamente podrías elaborar un poco más que deberían hacer los países o que pueden hacer los países para poder emparejar más esa necesidad con las demandas porque entiendo que no se están utilizando lo suficiente muy bien yo veo aquí dos papeles principales que podemos considerar para combinar esta meta ambiental de manejar agua debidamente con para promover también una riqueza social de un lado tenemos que cuidar a las personas a las que vamos a estar atendiendo porque podemos llevarlos a lugares que principalmente hay vulnerabilidades lo que quiere decir que la misma agua o el mismo tipo de servicios que brindamos a los lugares de mayor riqueza por ejemplo en San Paulo también servimos áreas de vulnerabilidad así que tenemos que tratarla según sea necesario cuando vamos a estos lugares nuestros equipos de ingeniería para realizar las intervenciones en estos lugares tenemos que tener esta conciencia social para asegurarnos de que todo lo que estemos viendo allá y estemos construyendo allá va a durar más y que la comunidad esté involucrada en esta nueva forma de vivir porque cuando la gente tiene que lidiar con contaminación agua basura hábitat que no es tan limpio no quiere decir que automáticamente la gente de repente va a aclimatarse a una nueva realidad del día de la noche a la mañana así es que con una nueva estructura mejor a la que tiene en este momento como mencioné la administración de agua porque cuando vemos el círculo completo no solamente estamos tratando el agua además de la conservación de las reservas también formas más sostenibles de manejarla pero tratar las aguas residuales de alguna forma u otra el agua contaminada en este caso que las aguas residuales van a ser vertidas a la naturaleza así es que hay que educar a la población para que tengan conciencia de las consecuencias del reciclaje que también se convierte en el trabajo de cada cual y dentro de las metas de cambio climático el ciclo de agua tiene su contribución a esta y no veo de qué forma no se integren los ODS con estas actividades un ejemplo puedo mencionar los caficultores en el área cercana al canal estábamos pensando de la planta del café como una forma de conservar la tierra el suelo mantener el área forestada y eso ayuda con el ciclo del agua podemos tener un impacto en la conservación del suelo y evitar erosión del suelo y también estamos pensando pero qué ocurre después de que tenemos el área con todas estas plantaciones de café es negocio para el agricultor les puede representar ingresos atractivos para que continúen con esta práctica que de hecho también ayuda al ambiente y ayuda con el ciclo del agua y cuando comenzó ese programa los agricultores estaban vendiendo el café a plantas más grandes que procesan esos granos de café y ahora hay una producción más hay un enfoque comercial y todo esto está dentro de la cuenca hay más de 10 tipos de tipos o marcas de café y estos son ingresos al agricultor a los pequeños granjeros y les ayuda a ellos a mantenerse en el negocio y a su vez están beneficiando lo que representa al ambiente y evita que venga otro tipo de negocio que pueda promover otros tipos de uso de suelo y agua así es que en un solo proyecto le doy un ejemplo de cómo el desarrollo social ayuda y es esencial en los recursos naturales y en este caso en mantener y conservar el ciclo del agua y la pregunta sobre los bonos cómo los estructuramos en Colombia fue evidente también que había un mercado más abierto para este tipo de bonos y por eso es que hemos dicho que hay una mayor demanda que la oferta y que podemos hacer más personalmente pienso que en lo que tenemos que trabajar más cuáles qué es lo que están midiendo las compañías públicas como las potabilizadoras se necesita la data qué tanta agua están entregando cuánta agua manejan cuánta agua están tratando qué energía consumen es importante tener esa información para estructurar los KPIs y eso es lo que ha sido muy difícil porque no hay suficiente data así es que estamos trabajando muy duro para poder estructurar estos instrumentos financieros muy bien gracias eso también es interesante y esto nos lleva a la siguiente parte de la sesión a enfocarnos en política y en particularmente cómo lo medimos le paso la el micrófono a Abel Centella del Instituto Metrológico en Cuba entonces invito también a los colegas que se sientan más cómodos en español en hablar perfectamente en español muchas gracias muchas gracias por haber dado la oportunidad de estar aquí y yo estaba pensando para ser innovador bueno vamos a cambiar un poquito de lengua nada me siento mucho más cómodo en español lo que les quiero compartir es el esfuerzo que estamos realizando por fortalecer el sistema de monitoreo y predicción de la sequía en Cuba ¿por qué nosotros consideramos que la sequía es uno de los aspectos más importantes? tiene que ver por supuesto con los recursos hídricos los recursos hídricos tienen dos grandes extremos cuando tenemos mucha agua nos hace daño y cuando tenemos poca agua también nos hace daño pero nos hemos enfocado en el tema de la sequía por varias razones hay una que bueno como todos sabemos el incremento del nivel del mar es innegable Cuba tiene la característica de que casi todos sus acuíferos son abiertos al mar entonces se produce un proceso de salinización de las aguas entonces las aguas los reservorios que ya tenemos están comprometidos precisamente por un proceso como el ascenso del nivel del mar y si a eso le sumamos que las precipitaciones y la variabilidad de las precipitaciones puede producir sequías frecuentes y más intensas sobre todo es lo que se proyecta para la región del Caribe y si tenemos en cuenta también el calentamiento que aumenta la evaporación la evapotranspiración entonces la poca agua que tenemos por un lado se contamina por otro lado por la evaporación la evapotranspiración se pierde y entonces la sequía se vuelve todavía más relevante de lo que de lo que y bueno somos un pequeño estado insular con cuencas muy pequeñas ríos muy muy cortos y el tema aquí era todavía más relevante entonces para explicarles un tanto a ustedes lo que venimos haciendo se nos ocurrió decir bueno hoy la ciencia de datos dicen que es uno de los empleos más sexys que hay y todo el que llega a una empresa diga soy científico de datos casi que le abren las puertas entonces pensamos un poco en el ciclo de los datos o sea y uno dice bueno cuando tiene datos los preparo trato de conocer más de ellos para que me sirvan para modelar y luego para comunicar lo que lo que está saliendo y así nosotros estamos pensando en la lógica del fortalecimiento del sistema de la sequía en Cuba la siguiente ¿qué pasó ahí? no sé algo sucedió que se escaparon unas yo les juro que ahí estaban bueno bueno nada se los comento se los comento entonces miren en la etapa de preparación lo que estamos nosotros afortunadamente como país tenemos un digamos un conjunto de información bastante abundante de las precipitaciones pero por supuesto las estaciones plurimétricas no miden lluvia o sea no hay estaciones plurimétricas en todos los lugares entonces en los lugares donde no hay uno dice bueno hay que estimarla y tener el mejor estimado posible y entonces por un lado estamos utilizando una metodología bastante innovadora donde hacemos una combinación de los valores de las estaciones a nivel diario junto con determinadas covariables topográficas bueno diferentes indicadores del relieve y utilizando modelos lineales generalizados entonces generamos estimaciones sobre una rejilla regular de información ahora mismo estamos construyendo esa rejilla a un kilómetro de resolución es decir en cada píxel de un kilómetro por un kilómetro vamos a tener estimados de precipitación por supuesto nos estamos concentrando mucho en la calidad de la información o sea hoy en el mundo de la inteligencia artificial y en la minería de datos se dice que menos es más o sea a veces tener menos datos pero muy buenos produce mejores resultados que tener muchos datos pero muy malos o sea eso es una una práctica muy bien conocida además probada y entonces a partir de esa información entonces hemos podido darnos cuenta de que diferentes rasgos de la sequía en Cuba están cambiando o sea parece haber una tendencia que las sequías más intensas y más prolongadas le están dando paso a la sequía más corta y más intensas hay una definición ahora que nosotros estamos trabajando no solamente con la lluvia requiere otra variable meteorológica de lo que en inglés es flash drought algo así bueno sequía repentina o sequía rápida o no la traducción a veces no me viene a la cabeza pero bueno es como algo un fenómeno de sequía ya no con la definición clásica de que es un fenómeno donde escasean las lluvias en largo periodo sino en corto periodo y entonces conocer eso también nos ha permitido darnos cuenta de que de que no se presenta de la misma manera en todo en todo el territorio nacional hay lugares donde tienen mayor frecuencia y hay lugares donde tienen menos y eso sucede también con otras variables como les narraba con que están relacionadas con la salida de agua la evaporación producto del incremento de la temperatura y juntando esa información junto con otros predictores y otras variables de la circulación atmosférica la circulación oceánica como el niño y la temperatura superficial del mar en el pacífico en el atlántico y utilizando diferentes técnicas tanto dinámicas es decir modelo de circulación general como métodos de inteligencia artificial ya sea redes neuronales etcétera entonces vamos a generar precipitaciones más bien de carácter estacional ¿por qué el carácter estacional y el corto plazo? porque de alguna manera hay evidencia de qué es lo que va a pasar en las predicciones a largo plazo 20, 30 pero y en el y en el medio ¿qué hace la gente? o sea hay que informarle para que puedan ajustarse y ser resilientes al al clima cambiante o sea porque todos decimos si la temperatura va a subir tanto las lluvias van a reducirse tanto pero y la próxima estación ¿qué hago? o sea porque esa tendencia no es una línea o sea está la variabilidad sobre ella y entonces puede suceder que el próximo año no sea tan seco como la tendencia general indica sino que sea un año lluvioso y si nos montamos la tendencia entonces estamos mal aconsejando a los sectores y de ahí en este proceso estamos construyendo una plataforma desafortunadamente no se ve la especie de dashboard que se está creando donde es algo simpático porque dijimos bueno ¿qué le hace falta al dashboard para producir información? y eran solamente datos o sea porque la metodología las ecuaciones y todo están en nuestro cerebro y en la computadora entonces lo único que hacía falta era organizar la manera de organizar la información y de decirle a la computadora procesa y devuelve y entonces en la devolución es donde está el secreto está la devolución de información útil para los expertos pero también está la información útil para los tomadores de decisiones que los expertos deben decidir cuál es la información útil para los tomadores de decisiones pero a veces los expertos somos tan tan arrogantes que pensamos que sabemos lo que necesita el tomador de decisión entonces lo que estamos haciendo junto con colegas del mundo de las ciencias sociales la política etcétera es estableciendo conversaciones y haciendo un proceso de consulta que nos permita decidir qué es importante pero no solamente para el el que ocupa un puesto donde toma decisión sino también para el ciudadano para las mujeres para los niños también favoreciéndonos de los procesos que se están desarrollando en el país con no sé el fortalecimiento del papel de la mujer etcétera etcétera y todo esto que les cuento está sucediendo ahora mismo dentro de un proyecto que nosotros el nombre es sin sequía pero es aumentando la resiliencia de 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 la población cubana de Cuba a la sequía porque el objetivo final nuestro es tratar de favorecer decisiones climáticamente inteligentes por parte de todo el mundo entonces me disculpan que no se hayan visto los dibujitos que le traía pero creo que fui capaz de explicarles por lo menos lo que creo que estaban en los dibujitos muchas gracias muchísimas gracias a ver sobre esta importancia de no solo generar herramientas de planificación en base al agua no solo a nivel política pública sino a nivel también de decisiones básicos para medios de vida regresando al inglés le paso el piso al representante de Surinam adaptación y manejo de agua gracias y buenas tardes a todos le doy las gracias al PNUD por hacer posible que yo estuviese aquí hoy y para poder compartir con ustedes lo que estamos haciendo en este momento en Surinam en relación al sector de agua y cómo se condiciona esto con el cambio climático les voy a dar un pequeño contexto de lo que estamos haciendo en el sector de agua y también el manejo e implementación del sistema de manejo de agua mejores prácticas y lecciones aprendidas y lo que se busca con seguridad híbrida hídrica Surinam está reconocido como de los lugares más húmedos del mundo número 6 entre los países que están en este rango la línea costera del país está concentrando la mayor parte de la población y en Surinam es un país altamente vulnerable al cambio climático y los impactos negativos de los eventos climáticos en nuestras entre los recursos hídricos ecosistemas y comunidades y también tiene consecuencias económicas poniendo el agua local la seguridad hídrica en riesgo el sector de recursos hídricos está más afectado por cambios en las lluvias sequías inundaciones y en Surinam se espera que continúen estos problemas en los plazos medio y largo resultando en en cómo se afecta al país la variabilidad de la lluvia que recibe temporalmente estos estas tendencias en el clima tienen efectos inmediatos en los recursos de agua y la disposición del agua es negativamente impactada y puede verse reducida o afectación de las fuentes de agua dulce y en los lugares de ciénagas también de otra forma aumenta si aumenta la lluvia puede aumentar las inundaciones en el área costera como ha ocurrido en los años recientes hubo muchas inundaciones además Surinam está la costa de Surinam es afectada por el aumento de los niveles del mar y también esto afecta con salinización de reservorios de agua dulce cerca de las costas como ya fue mencionado todos los problemas relacionados con agua y sus retos amplificados por cambio climático y tenemos un problema muy serio que puede afectar también la salud del ambiente y el ser humano se necesitan nuestros esfuerzos conjuntos con otras partes para poder brindar estructuras legales institucionales que se requieren en el sector del agua para poder atacar los efectos de los patrones climáticos cambiantes que afectan el agua hay la implementación de un plan integrado de manejo de agua en Surinam hay dos planes de política nacional en Surinam con pasos que llevan al proceso de implementación a nombre del gobierno de Surinam el ministerio de recursos naturales es el responsable y también tiene el papel líder de implementación de este plan de manejo comprensivo de recursos hídricos y este ministerio el manejo del agua está llevado a través de distintas instituciones gubernamentales en distintas dimensiones y también lo llevan distintos ministerios e instituciones en Surinam uno de estos es el ministro el ministerio de salud otro el de obras públicas el de agricultura y también el ministerio de desarrollo y el ministerio de planificación todos ellos tienen agua como el sector agua como parte de sus carteras asegurarse de la seguridad hídrica también y en estos momentos estamos en el proceso de tener el plan de manejo integral nacional del recurso de agua y en estos momentos tenemos el directorio del agua y sus recursos y además del departamento tenemos la instalación de una plataforma de agua que nacionalmente está supervisando y esta plataforma que tiene un comité consultivo para el gobierno comprendido por distintos actores interesados como gobierno y otros actores y este plan tiene miembros de gobierno en él y también hay plataforma intersectorial incluyendo ONGs y oficiales de gobierno adicionalmente tenemos nuestras resoluciones de agua las leyes del agua de fuente y la calidad del agua que innovaciones hemos tenemos en este momento una solución innovadora para proteger las fuentes de agua y que usa el aumento del suministro de agua dulce y la adaptación siguiendo los programas que deben llevarse a cabo el primero es aumentar las referencias de fuentes de agua para el manejo de agua y clima bajo el GSZ fase 2 que está siendo financiado por el PNUD y la Unión Europea lo siguiente es la calidad del agua y también el agua superficial y las ubicaciones que escogimos para esta actividad que están llevándose a cabo en estas áreas por ejemplo en el área del canal Samaracán cerca con Surinam y es de agua profunda infraestructura contra contaminación y tememos que se mejore el plan debe mejorar la planta de tratamiento de agua y la siguiente es la implementación un modelo hidrológico sensible al clima para Surinam con evaluaciones económicas y estimado de los impactos de la variabilidad del clima del 2030 al 2050 y al 2070 cuáles son las mejores prácticas que hemos visto el proyecto se ha llevado a cabo bajo este plan comprensivo de manejo nacional de agua y el plan nacional de adaptación de Surinam le ha permitido al país llevar adaptaciones por efectos de cambio climático a las fuentes de agua en el corto y mediano plazo y también tenemos el plan de acción para las fuentes de agua en Surinam otras acciones que apoya el progreso es compartir información entre las instituciones de gobierno colaboración con los otros actores interesados relevantes lecciones aprendidas el conocimiento es un ingrediente clave para integrar el manejo del agua y en el progreso de la implementación a todos niveles hay algunos casos que nosotros como un país hemos aprendido y tomado acción para evitar su recurrencia y uno de estos es tener acceso a agua potable en áreas del interior donde tenemos posible contaminación de fuentes superficiales de agua y también estamos trabajando para crear una resiliencia de clima en Surinam estamos trabajando con Ana de Brasil una transferencia de conocimiento con Colombia y también una meseta bioproyectada y también financiamiento para seguridad hídrica a nivel nacional y subnacional poder invertir correctamente en el manejo de este plan y obtener los recursos financieros necesarios para la estrategia de manejo de comprensiva de los recursos hídricos muchas gracias Gonda vemos lo que se ha hecho con modelo de sistemas de clima y ahora sostenibilidad ahora le damos el suelo a Ryan Bonaparte Brian en Granada la isla de Granada hasta ahí llega mi español decir hola y muchas gracias es un placer estar aquí esta tarde para conversar sobre el proyecto chicos es la resiliencia de de en Granada está financiado por el GIS el fondo verde climático uno de los aspectos clave de este proyecto es los componentes son cinco vamos a enfocarnos más en el componente número cinco es la comunidad de práctica uno de los objetivos era es compartir experiencias y lecciones aprendidas y mejorar las capacidades para poder ser componentes del fondo verde del clima y esto representa solamente cuatro por ciento de todos los financiamientos del fondo verde del clima y somos una pequeña isla tenemos restricciones de capacidad y la idea es cerrar esta queremos tener acceso a este financiamiento de forma más eficiente y como vemos en esta diapositiva en la esta comunidad práctica estamos apoyando el el desarrollo del concepto de estos proyectos para los fondos verdes siguiente diapositiva por favor esta comunidad de práctica COP son 22 diferentes autoridades a través de toda la región y estas NDAs consisten en miembros prácticos y observadores y el método para tener la membresía de NDAs es llevar a las a los países regionales a través de distintos ministerios en los países huésped y que quiere decir ese COP la reunión del COP es una vez por trimestre y se les invita a presentar tópicos de distintos intereses hemos tenido cuatro reuniones hasta ahora y ninguna idea básicamente se puede estar compartida menos que haya lecciones aprendidas que hay que intercambiar para ayudar a que los países puedan tener acceso a financiamiento de una forma más eficiente la la siguiente por favor continuamos hasta ahora tenemos COP cuatro COP y sesiones exitosas en una de esas sesiones en anti es nuestro proyecto hermano de Barbados es también del sector agua la sostenibilidad en Barbados y el project manager está compartiendo cómo implementar el proyecto de una forma más eficiente y queremos resaltar como lecciones aprendidas el intercambio de compras y esto a veces hace falta en las pequeñas islas y traemos en este proyecto y todos los actores interesados cómo llevar esa información de las compras de tiempo en tiempo y otro aspecto de la comunidad práctica en la autoridad de manejo de agua de San Lucia y estamos en el proceso de establecer una unidad de manejo de recursos acuáticos en San Lucia y sus agencias las fuentes de agua el manejo de la unidad de manejo de agua debe ser dentro del ministerio y San Lucia compartió esto en esa reunión del COP la comunidad de práctica para establecer una unidad estamos viendo esa unidad como cuerpos autónomos dentro de las comisiones regulatorias públicas así es que que tienen su propia estructura de gobernanza para su implementación del manejo de la los recursos de agua también en el desarrollo de las notas conceptuales escribir estas notas conceptuales es sumamente tedioso toma mucho tiempo toma recursos a veces no tenemos esto como una pequeña con pequeño país insular pero esto ocurre de repente en St. Keats para poder entonces escribir las notas conceptuales y presentarlas al GIF al fondo verde para tratar de obtener financiamiento esto es lo que estamos exhortando dentro de las comunidades de práctica exhortamos a que los países puedan obtener estos fondos para tener más proyectos que tengan que ver con resiliencia del sector agua también en estos momentos la secretaría del COP está lleva tener una entidad autónoma sin una vez que el proyecto termine que exista resiliencia climática y el grupo caribeño se le puede hacer autosuficiente para que pueda seguir con el manejo del COP la comunidad práctica una vez que ya haya concluido el proyecto así es que estamos tratando de llevar a cabo esa estrategia pero en este momento está siendo considerada para que después de que finalice el proyecto pueda haber una continuidad de la comunidad práctica y esto es lo que estamos haciendo con este proyecto esta comunidad práctica muchas gracias muchas gracias es importante cerrar esas brechas de información y financiamiento en el manejo del agua todos estos ejemplos que nos han dado sobre lo que están haciendo resulta muy innovador e interesante con las respuestas que hemos visto y son interesantes de ver quiero abrir el piso una vez más en caso de que haya alguna pregunta para algún miembro del panelista viene en español también aquí manejamos los dos idiomas por favor buenas tardes esta pregunta es para el colega cubano ¿cómo se escoge la escala para medir el riesgo o para mirar por ejemplo un recurso? yo creo que esa es una de las preguntas principales a la hora de por ejemplo estudiar el agua o estudiar no sé cualquier otro recurso el suelo en la experiencia tuya desde un contexto insular ¿cómo lo hiciste? para escoger un kilómetro cuadrado como la escala más adecuada bueno por la experiencia a ver cuando uno hace una estimación a una escala relativamente grande digamos muchos kilómetros lo que está deteniendo es una estimación más bien de un área mientras más grande es el es esa regionalización que hace esa estimación los estimados son más areales que locales entonces es un problema de balance porque también cuando uno se mete en la estimación cada vez más puntual tienes que tratar de lograr que la estimación sea robusta sea buena sea que la incertidumbre no sea tan grande y que sea útil también si tú haces una estimación a 10 kilómetros puede ser que desde el punto de vista agrícola no sea muy bueno porque tienes muchas granjas empresas agrícolas etcétera y también otro elemento es la otra información climática que también vas a combinar a qué escala está entonces no creo que haya una receta única diciendo a esta escala es la mejor para esto y a esta escala es la mejor para esto depende de los datos que tengas disponibles depende no solamente de los datos climáticos sino los datos de suelo de otro tipo de eco variables que luego vas a combinar para tener los estimados hombre todo el mundo te va a decir que la mayor resolución es la que quieren porque todo el mundo quiere una respuesta encima de su casa algunas veces te puedes aproximar otras veces no te puedes aproximar o sea es un compromiso entre entre muchas entre muchas cosas nosotros escogimos un kilómetro porque los resultados de las estimaciones nos estaban dando nos están dando muy bien o sea comparando estimados con observados los resultados son muy buenos y entonces la incertidumbre que tenemos al hacer la estimación a esa resolución es muy buena también si de repente nos ponemos a 500 metros puede ser que no nos dan bien y entonces lo desecharíamos pero te reitero no creo que haya una receta así firme de por qué creo que tenemos chance creo que tenemos chance por mi parte yo tengo una pregunta rápida tengo una pregunta rápida para los tres ustedes mencionaron financiamiento como como una carga muy fuerte para poder implementar estos planes de manejo de agua pero a la misma vez estamos viendo de que hay la posibilidad de trabajar con bonos azules y que hay financiamiento que puede estar disponible cuáles son los retos que ven como gobierno para ver cómo pueden sobrellevar el costo del manejo de agua en un parámetro de cambio climático o cómo cómo pueden tener apoyo en el grupo de desarrollo y que la verdad es que a veces las barreras son complicadas pero por el otro lado también sabemos que hay una oferta de financiamiento para adaptación que existe cuáles son estos retos principales que se pueden tener que se tienen y que pudiéramos apoyar para poder cerrar esta brecha una pregunta para cualquiera de los tres gracias si entendí bien la pregunta en surinam tenemos algunas áreas prioritarias en donde necesitamos financiamiento principalmente agua potable necesitamos apoyo para monitorear la calidad del agua potable las fuentes de agua potable y también resiliencia para contrarrestar problemas por afectación de inundaciones también estos problemas requieren financiamiento como nuestras salvaguardas de los recursos hídricos el agua el agua el agua es la vida y una de las prioridades y una de las cosas que hemos visto recientemente son los patrones erráticos de lluvia tener acceso a financiamiento para este proyecto es una prioridad y uno de los retos en las islas es que hay limitación en la capacidad inclusive infraestructura ya muy vieja y podemos ver que ya no podemos mantener cuál es nuestra temporada de lluvias normal y el agua es más una prioridad y es una preocupación principal sobre todo cuando hay un aumento en el turismo que es una de las mayores fuentes de ingreso en la isla igual que la agricultura la producción de agricultura que demanda más y más uso de agua así es que si necesitamos más financiamiento para poder llevar a cabo bien estos proyectos de manejo desde la perspectiva del país y también esto le beneficia a los estados debido a nuestra capacidad limitada ya sea capital humano o para poder escribir las propuestas y otras formas de obtener este financiamiento tiene que ser explorado otras avenidas tienen que ser exploradas pero se están considerando estas avenidas también gracias bueno yo te puedo decir desde el punto de vista generalmente el sentimiento de los científicos a veces es un tanto complicado que a través de estos proyectos se puede hacer ciencia o sea generalmente se dice no como como resolvemos el problema del agua el balance etcétera etcétera y son proyectos muy útiles por supuesto pero cuando uno dice bueno hay que hay que meterle ciencia a esto enseguida las caras se ponen medio rara entonces a veces encontrar proyectos donde se puede hacer ciencia que después sirva para para cumplir con el con el eslogan de adaptación basada en ciencia resulta un tanto un tanto difícil yo creo que que quizás ahí hay una mentalidad que como que no se termina de abrir para que los científicos puedan aportar un poquitico más a que la adaptación sea basada en ciencia muchísimas gracias abel and we have one question tenemos una pregunta por teams que será la última Nora Peter please feel free to the mic is open for you to place your question senora un tiempo un gran elemento una gran amenaza todo su trabajo de acopio de data y de información que estaba hablando el señor de Cuba esa información se traduce principalmente en bases que nos sirvan de referencia para la planificación pero en cuanto al cambio climático que es tan ha sido tan variable y los cambios han sido tan inesperados en muchas ocasiones que a mí personalmente desde hace 10 años que estaban estábamos haciendo pronósticos vimos como se han adelantado una serie de cambios climáticos cuán seguro usted con su experiencia podría decir que serían los pronósticos que se podrían adelantar en base a todos esos datos acumulados y toda esa información es más base como le dije para una planificación para eventos futuros y los desastres que podrían ocurrir el riesgo que realmente representan que tan que gran que grado de vamos a decir de seguridad tendríamos en que que eso se manifieste así o que realmente que experiencia han tenido ustedes cómo se manifiestan estos datos bueno voy a ver si entendí la pregunta porque es un tanto peligrosa una respuesta de seguro o sea una respuesta de seguro primero seguro estamos de que el clima está cambiando que la temperatura superficial del aire está aumentando de que de que es difícil llegar mantener la la meta del 1.5 porque ya casi que estamos al borde o sea hay muchas cosas seguras desde el punto de vista de cambio climático pero muchas cosas no están seguras porque los modelos que utilizamos no son 100% exactos entonces no podemos decir que lo que los modelos están diciendo a futuro con toda seguridad va a ser así el patrón de lluvias sobre sobre Cuba o la región de Centroamérica etcétera o sea tenemos proyecciones con un rango de incertidumbre que a veces es bastante grande pero eso se hace todavía mucho más complicado cuando nos relacionamos con un evento de la variabilidad natural como es la sequía o sea la sequía no es que nosotros vayamos a decir en Centroamérica y el Caribe vamos a vivir en permanente sequía las precipitaciones van a ser así y va a haber momentos en que tenemos déficit de precipitaciones pero también va a haber momentos en que tenemos inundaciones que cuando llueve más que sea más frecuente o menos frecuente ya nos vamos aproximando a la pregunta más difícil de cuán seguros estamos de que la sequía en los próximos 20 30 años va a ser un fenómeno prácticamente permanente en toda la región entonces de lo que sí estamos seguros es de que todos los modelos están indicando a que hay una mayor frecuencia a que se presenten con mayor intensidad pero como nosotros no queremos esperar a lo que suceda 20 o 30 años adelante estamos tratando de encontrar herramientas que nos permitan en la próxima estación decirle a los tomadores de decisiones miren sabe que la próxima estación con un mayor nivel de seguridad vamos a tener una sequía intensa de tal manera de que haya posibilidades de responder a ese a ese evento no importa lo que pase de aquí a 20 años si no somos capaces de decirle a alguien la próxima estación vas a tener menos agua posiblemente haya mucha precisión en lo que vaya a pasar de aquí a 20 años pero se muere en la próxima estación entonces el esfuerzo nuestro es tratar de llenar la brecha esa que existe entre lo que todavía no estamos adaptados al clima actual porque todavía no estamos adaptados al clima actual todavía los eventos que se producen hoy en día nos afectan muchísimo con cambio climático o sin cambio climático o sea esa es una realidad nos ha afectado la sequía ha afectado siempre que aumente su frecuencia nos va a afectar más por supuesto pero es una realidad de que enfrentar lo que viene a corto plazo también puede ser muy útil en la adaptación dentro de un clima cambiante que es nuestro punto de vista Muchísimas gracias Abel thank you so much Abel so I think our time is actually up I don't know I will just give one second to see if there are any final thoughts from any of our speakers well if not thank you guys so very much for attending the sessions they will be here all the time and they have some absolutely wonderful experience to share thank you for joining us for this session just for everyone to note that the next session on sustainable landscape approaches will take place in this same room in 15 minutes time thank you thank you thank you thank you Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.